Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en un retro live en el que os voy a hablar de la consola virtual de Wii porque el próximo día 28 de marzo de este 2018 se va a dejar de poder añadir créditos a la consola, al canal tienda y a lo largo del 2019, seguramente al principio de 2019 se clausure la posibilidad de acceder al canal tienda Wii hay ciertos juegos y cierto contenido que es exclusivo de este servicio yo es el primer servicio de descarga digital que utilicé y la verdad es que allá por el 2006 era toda una novedad poder descargar de una manera legal, tener una licencia digital de uso para juegos de Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo al principio había muy poquito catálogo y al final acababa con un catálogo bastante respetable y con varios títulos muy interesantes amén también de una especie de bazar o un servicio de juegos digitales propios y que están bastante bien, que es el WiiWare tenemos cosas muy interesantes como los Rebirth de Konami que os lo voy a enseñar y el Far Racing League por ejemplo hay bastantes cositas interesantes Beatrice Runner, Tomer Asaner hay juegos muy interesantes casi todo de corte indie o remakes 2D de compañías grandes y bueno, es curioso, simplemente es curioso y es una pena la verdad que se cierre yo no sé qué pasará yo creo que es en la consola virtual en el sistema digital que más dinero he invertido pues ya os digo, en el año 2006 cuando salió la Wii no era tan habitual ver reproductores, emuladores así chiquititos que los pudieras enchufar a la televisión con comodidad, encima con mandos sin alambre y cosas y tal la verdad es que estaba muy muy bien y yo todos los jueves, cada jueves añadían juegos nuevos y todos los jueves estaba ahí esperando para ver qué juegos metían para conectarme, para descargarme un par de juegos y bueno, los precios hay de todo hay juegos de importación que son 10 euros los juegos de Neo Geo y Arcade son 10 euros y luego los juegos de Mega Drive y Super Nintendo me parece que son entre 6 y 8 depende del título y los de Nintendo y Master System y TurboGraf normal 5 o 6 lo que pasa es que esto no quiere ir ya os enseñaré otro día el canal Tienda Wii os voy a enseñar lo que tengo yo descargado ya lo que os juego últimamente pues la verdad es que es bastante cómodo sabéis que la entrada del Wiimote permite enchufar todo tipo de cacharros de estos clásicos como el mando de la Super NES Classic Mini con lo cual está bien, ¿no? tengo una Stick, varios Arcade, una Stick Oli varios mandos clásicos, estos de las Minis lo primero que tienes que tener en cuenta es que Wii tiene una capacidad limitada de memoria no sé si son 500 megas es algo totalmente ridículo, ¿vale? inclusive para juegos de Super Nintendo y de Master System y de Mega Drive y tal se te va a quedar corto entonces si acepta tarjetas SD una tarjeta SD me parece que es de un giga, de dos gigas perdón y con eso más que de sobra, ¿vale? entonces todos los juegos te los puedes descargar y meterlos en la tarjeta SD como veis tengo mucho de Neo Geo se han analizado uno, dos, tres ya os digo, como iban saliendo cada jueves pues cada jueves me conectaba y decía a ver, ¿qué han puesto hoy? entonces por eso tengo a lo mejor juegos que de primeras dirías ¿para qué tienes el Samurai Shadow 1 teniendo el 2? o el Metal of the Lug, el Fatal Fury 1 teniendo el... o eso pues porque iba saliendo cada jueves y cada jueves me iba picando, ¿vale? pues como veis de Neo Geo tengo bastante chicha porque estaban bastante bien no incluye casi ningún extra arranca el modo consola automáticamente si tiene manual electrónico que es bastante curioso bueno, ya aquí tengo cositas de Super Nintendo cositas de Mega Drive como podéis ver pero lo tengo así un poquito ordenado ahí a lo loco cositas de Arcade ¡ah! esto lo tengo así para jugarlo con el stick pues está bastante bien protector salían las versiones europeas, ¿vale? si no eran... este es el primer juego que os quería enseñar realmente es el Contra Rebirth que vamos a ponerlo directamente y lo voy a jugar con el mundo de Super Nintendo este sí es un título exclusivo de... de este servicio digital del canal Tienda Wii es... hay... tres o cuatro revirts de estos de Konami hay un Gradius, un Contra y un Castlevania Adventure Castlevania está muy bien este Contra está chulo aunque gráficamente yo creo que está por debajo del Contra 3 pero está curioso os voy a enseñar la primera pantalla porque es jodido y soy un paquete así que... no creo que llegue ni al monstruo a un playa sí Poder jugar con el mando clásico de Super Nintendo está muy bien, a través del club Nintendo regalaban o solteaban con los puntos, podías coger mandos clásicos que eran, que eran pues eso, como los clásicos, como el de NES o como el de Super Nintendo, bueno veis, contra clásico 100%, rehecho con gráficos un poquito mejorados, más que nada es otra aventura, y el Castlevania lo mismo, se supone que es basado o inspirado en el Game Boy, porque es un Adventure, Castlevania Adventure Reveal, pero realmente esto toma muchas licencias, como esto, esto con el Contra 1 tampoco tiene, puede cambiar más como en el Contra 3, y pues Contra Classic Total y Absoluto, y este es un juego muy interesante que de momento es exclusivo, no sé si estos juegos, cuando tuneas la Wii, si están por ahí para descargar, los juegos de la consola virtual, supongo que si, ¿no? Ah, con el R bloqueo posición, ya lo digo casi todos los jueves, cuando salían juegos, descargaban, hay juegos muy interesantes que luego se han salido para otras plataformas, ¿no? Pues como el World of Go, el Retro CD Rampage, es una pena que haya cosas de Wuju que no hayan terminado de salir aquí, como el Action Bear, o el Sovernight, si hubiera tenido el Sovernight en su momento en Wuju, me miraba esto, es totalmente loco, más con el Steam, tiene que ser una experiencia super chula, bueno, 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 aquí voy a palmar, ya está, dos vidas, es Contra, o sea, es que es Contra o Contra, a ver dónde me ponen, desde el principio, nada, chavales, jugar al Contra esto porque es muy curioso, difícil como eso, ¿no? Ha tenido que poner más vidas, es Contra, así conseguido llegar un poco más lejos, tampoco voy a enseñar todos los juegos, pero un par de ellos que me parecen curiosos, sí, nada, una vida menos, falta una vida. Ah, ahora, pasando. De estos manuales electrónicos, ah, mirad un manual electrónico, si le das la instrucción detallada, se tiene que conectar a internet, en los del canal tienda web, ¿vale? En los de WiiWare, en los que son juegos propios de Wii, no emulados de consolas. Como os decía, en el año 2006 estaba bastante bien, yo andaba como loco por intentar enchufar por un crackler, que se llamaba, ¿no? Un crackler, una cosa así, para la GP32, para la 32X y poder enchufarle a la televisión y conectarle un stick USB para tener ahí mi mame portátil y tal, y cuando de repente llegó Wii con esta posibilidad de acceder a títulos clásicos, tanto de Mega Drive como de Super Nintendo, como veis. Además, de Mega Drive, por ejemplo, hay catálogo para aburrir. ReStar, es un juegazo, y está aquí, Ghosts and Heroes, Story of Thor, Vector Man, están los típicos y los no tan típicos, ¿vale? Ghosts and Ghosts, es un clásico. Y aquí están las cosas curiosas. Me parece muy interesante poder tener Metroid 1 y Super Metroid, y después todos los de Cube y el de Wii, y los dos de Wii en la misma consola. F0, tres cuartas de lo mismo, el F0 normal, el F0 GX, el de Nintendo 64 y el de Gamecube, en la misma consola, los podéis jugar. Castlevania de Castlevania 1, Castlevania 4, Castlevania Rondo Blood, que es el chino rondo este, de TurboGraf, que es la única manera hoy en día de jugarlo de manera original, al juego original, la única manera legal, ¿vale? Comprarlo en el canal Tienda Wii, no está en ningún otro lado. Y este es el otro Rebuild del Castlevania, que lo voy a enseñar rápidamente. Y este sí me parece que está bastante mejor, el acabado gráfico y tal está bastante mejor que el Contra. Pues es bastante interesante el hecho de eso, de poder juntar sagas a lo largo del tiempo de Nintendo, porque tienes tanto la posibilidad de jugar juegos de Wii, juegos originales de Gamecube, de Wii y de descargarte juegos de Super Nintendo, de NES y de Nintendo 64, por lo cual, por ejemplo, de Zelda, te puedes hacer, tengo para jugar todos los Zeldas, al menos el último de Wii U y Nintendo Switch. Con Metroid pasa lo mismo, y con F0, las sagas clásicas de Nintendo las puedes jugar completas. Luego, por ejemplo, los Mega Man, también puedes hacer algo parecido, aunque yo en este caso no lo he hecho, porque tienes los Mega Man de Super Nintendo, los Mega Man de Nintendo, y el Mega Man 9 y Mega Man 10 también están para el canal Tienda Wii. Como veis, en unos gráficos bastante sencillotes, el control es Castlevania clásico, no hay un botón, no es Castlevania 4, el látigo no es multidireccional, el arma secundaria es pulsando arriba y disparo. El Castlevania 100%, es un título más de Castlevania, y es muy muy interesante. El que no sé si está es el Castlevania Mega Drive, la G, tengo tantísimo comprado para la consola habitual del Wii, que voy a hacerme un backup de la tarjeta SD donde lo tengo todo. Esto supongo que será como funciona hoy en día el tema de la dejada digitales de Nintendo, que asociará la descarga al ID de la consola y no podrás hacerlo funcionar en otra consola, si inclusive ni me tengo la misma cuenta. Va asociado a tu consola y lo pides todo si es en otra consola. Así que bueno, espero que esta consola me dure muchísimos años. No todas las Wii son compatibles, después hay los modelos de Wii que no son compatibles con el servicio de descarga de juegos, como la Mini roja, y hay una negra que yo no lo sabía, ya me lo dijo un compañero de trabajo, que la tenía ahí tampoco, que no. Para que os hagáis una idea, las que tienen la entrada de mandos de GameCube son compatibles y tienen acceso al canal tienda Wii, las que no, no. Si tu Wii no tiene la entrada de los mandos de GameCube, en la parte de arriba de la consola, que tiene para cuatro mandos de GameCube y para memorical, no es compatible ni con juegos de GameCube ni con este tipo de servicios de jaga digitales. No sé para dónde hay esta llave. ¿Para dónde hay? Hay un pollo ahí. Loser. Bueno, como veis, lo gráfico no es nada del otro mundo, pero es que es que se lo daña a puro. Así que tiene del adventure, desde Game Boy, el tema del látigo que cuando está cargado, entero, lanza a bolas. Eso sí lo hace en el adventure de Game Boy. Esa es una jefe, ¿eh? No te muevo a una secundaria. La verdad que es bastante noble el juego, cuando te da, no brincas hacia atrás, como suele ser habitual en los Castlevania. Bueno, un Castlevania clásico, chicos, no os voy a enseñar más. Pero si no, vamos a tirar aquí toda la noche. Volver al menú del Wii. Sí. ¿Qué más os puedo enseñar? Os puedo enseñar los juegos de Nintendo 64 en aquella época no eran nada emulables y costaba emularlos. Incluso no empecé en el 2006. Y la verdad es que aquí van de maravilla. Tengo algo, no tengo mucho. Esto luego os digo, los 2 Metroid, los F-Zero, Castlevania, el de PC Engine. Es un pepinazo del juego. Difícil como el suelo. Sonic 1, 2, 3 y Sonic 4. Así este dolor de juego también salió para la consola virtual de Wii. Horrible, horrible. No merece la pena olvidarlo. No existió nunca. Juegos de TurboGraf, como los Bomberman, Galaga 90. Este es obligado. Pero es el mejor port de este juego, del Galaga 89. De recreativa. Pero... ¿Veis esta la versatilidad que permite el rollo este? Que me gusta mucho. Además, inalámbrico, pues... que lo llevas ahí al sofá. Dual. Voy a echar un crédito en algo, ¿vale? Uy, esto juego está guapísimo. Me encanta. Es una versión de Game Gear... ...absurdísima. Este juego curioso tiene la opción de partir con dos navecitas, con sólo una vida, o partir con dos vidas con una navecita. La verdad es que no soy muy aficionado al tema de los Shoot'em Up, pero este juego no sé por qué. Es un juegazo. Y esta versión de Path in Giant está muy muy bien, porque... Para emular el arcade, tiene que deformar mucho la pantalla, porque es vertical, no horizontal... Y esta versión adaptada a horizontal y... Aquí está muy bien. La música de la Galactic Dancing. Es exactamente desentrenado. Y esto me lo hacía, cien por cien. De verdad, el truco no es el tubo. El truco es el timing en este juego. Ya. Suficiente. Bueno, la arcade Stigori, la verdad, está bastante bien. No son demasiado caros. Son 50-60€ lo que me costó en su momento, en el 2006. O sea, ahora sí puede ser un poquito más costoso encontrarlos. Hay un juego que se llama Tatsunoko vs Capcom, que es el único fighting game de Capcom que hay para Wii. Y venía con un arcade Stigori también incluido. Era de distintos diseños. Pero este me lo traje de importación en el 2006-2007. Y tampoco es tan carísimo. Hay uno también de NeoGeo, pero claro, lleva la posición de los botones de los cuatro botones. Y pues no mola tanto, ¿vale? Pues ya tienes este, pues lo tienes con todo. Os voy a enseñar cómo somos de Nintendo 64. Porque, bueno, para que vayáis. Nintendo 64 no lo tengo tanto. Nintendo 64 eran caros. Eran 10-12 euros los juegos. Y los de importación también eran caros. Estaba por ahí el Ogre Battle. Y estaba por ahí el Shin & Punishing, que son solamente japoneses y tal. Y para este, pues estos mandos vienen muy bien con los dos sticks. Que es como el de GameCube. Lo malo es que en los juegos de GameCube no se puede jugar con estos mandos. Con este mando incluso podemos manejar el lugar de andar así, ¿vale? Y os voy a enseñar el 1080 Marecar, ¿no? Vale, la verdad que ahora veis como se mueve. Tengo el F0 también por ahí. Porque esto lo puedes organizar después tú como quieras. El tema de los canalillos. De los canales, no de los canalillos. Uy, se me está acabando la cerveza. Eso es que... Cerveza sin alcohol, ¿eh? Ojito. Bueno, eso acaba de hacer la pantalla. La Wii, cuando carga un juego de consola virtual, cambia la resolución en la resolución nativa del cacharro que esté emulando. Hay cosas que las aguanta y hay cosas que salta, ¿vale? Depende del tipo de... A ver, si le doy a la vea, pues se va por atrás. Depende del tipo de televisión que tengas. El escalado que trae la televisión te puede hacer cosas raras o no. ¡Oh! Bonito Rare. Como mola el rediseño que se ocurrió Rare para Donkey Kong. Cambio radicalmente el personaje. ¡Venga, venga, venga! En el juego de Donkey... Hoy en día inclusive en Raspberry Pi 3, por mucho que la gente diga y por mucho que tal, Nintendo 64 no es un sistema bien emulado. Necesitas un PC. Entonces, poder jugarlo de la comodidad de... En el sofá de tu casa, con... O mandos inalámbricos y... Y... Con cosas interesantes. Este, que este si es un juego de consola virtual. Si puedes acceder al manual electrónico sin estar conectado a internet. ¿Vale? Para que veáis, me está haciendo un reescalado esto. Horrible. Pantalla de juego... ¿Veis? Este es un manual de... Manual electrónico. Yo creo que fueron los primeros manuales electrónicos que vi. Y este está hasta medianamente burrado. Luego los de 3DS están muchísimo peor. Y en este caso, bueno, pues para juegos digitales, pues está bien. Tienen manual. O sea, poder ver manual de NeoGeo, por ejemplo, de los juegos de NeoGeo, es una pasada. Yo nunca me había visto un manual de un juego de NeoGeo. Y bueno, pues por lo menos se ven ahí los movimientos y tal. Y... Está muy bien. Toma. Normal que las 64p como se mueve las 64p, se mueve de lujo. Yo creo, por eso, la Wii es una consola muy interesante. Para el tema de... Hacerle el homebrew channel y meterle emuladores y cosas así. La gente hace buildería con la Wii. Y la verdad es que la Wii tiene una potencia... Está muy bien. Muy bien para ese tipo de cosas, ¿no? Para... Para emular. Emular sistemas. Nada más que las Wii hoy en día las puedes encontrar por... 30 o 50 euros como mucho. Por 30 o 50 euros te encuentras una Wii. Y bueno, es una alternativa... Tienes que aburrártelo, ¿vale? No es fácil. Pero es una alternativa al tema este de la emulación de Retropar y tal. Es otra alternativa más. Una alternativa a las minis de Super Nintendo y tal. ¿Qué más? ¿Qué más os enseño? Pues os voy a enseñar algunos otros juegos de estos raros. Y yo creo que ya, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Mega Man, ¿veis? Tengo una M1 e2. R3 de TurboGrafx. Super R3 3. Street Guns. Kirby. Tengo un Kirby, chavales. Tengo un Kirby, sí. Tengo un Kirby. Ah, estos son juegos... Ya de la... Del WiiWare, ¿vale? Que se llama... World of War está muy bien. Big Trip Runner es un juegazo. Y este Far Racing League es... El heredero de los F0, ¿no? Ahora el Far Racing Remix para Switch lo está petando. La verdad es que es un juego que está muy bien. Lost Wing es un juego bastante... Bastante tal, pero lo que voy a enseñar es... Este Big Trip Runner. Que va a salir ahora la tercera parte. El 2 salió para Wii U, incluso para Play 3, me parece que está. Y ahora va a salir el 3. Se anunció cuando... En la presentación de Switch, hace un año. Se anunció el Runner 3. Y no salió nunca. Y bueno, este está para 3DS. Se puede... En formato digital, inclusive en formato físico. Esta colección de juegos Big Trip. Pero este del Runner es el mejor. Es un juegazo. Es el tipo de juego que está pensado para frikis como yo. Este juego se juega consolarmente con el mando. Gaging Games. Vais a ver qué locura, qué locura del juego. Death Trip Runner. Vamos a jugar el 1 a 1, para que lo veáis. Ahora me pongo uno más adelantado. Para que veáis la crema. Lo importante es la música en este juego. Llevar el ritmo. Solamente hay un botón. En principio, que es el de saltar. ¿Vale? Si salto en el momento, son una nota. ¿Veis? Se va complicando. Es una tontería el juego, pero hay magia, chicos. Os lo digo en serio. Es nivel 1, ¿no? Sencillito. Ha mandado bonus. Que joder. Recoger todo lo que puedas. Muy Wonder Boy. Muy Wonder Boy. Bueno, me ha dejado morir, porque es que si no aquí puedo tirarme. Tienes que jugar con... La fuerza del salto, ¿no? El mantenerlo pulsado más o menos. Bueno. Me ha dejado morir. O voy a salir una pantalla avanzada. Ahora que veáis como va el tema. Ahí está. Vamos a restarme aquí. Este juego parece que costaba... 5 o 6 euros. No me gustaba más. Mr. Robot. Aquí ya pego patadas. Me agacho. Vale. Ah. He palmao. Cuando paso sobre la plataforma rosa tengo que darle hacia arriba, a la flecha. Y hago el pulo. Salto. Ah. Salto. Ahora también tengo patada y tengo slide. Ya veis. Venga, vamos. Hacia arriba. A ver. A ver. Y claro, este juego consiste en empezar desde el principio e ir pillándole el rollito. Hacer bastante menos juego. Último intento. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Este juego la verdad es que se merece un gameplay completo porque... ... ... ... ... ... Va sumando poquito a poco, poquito a poco y se va complicando, va sumando acciones que hay que hacer. Bueno hasta aquí os voy a enseñarte este juego. Pues la verdad es que es una pena que desaparezca el servicio del canal Tienda Wii y da un poquito de miedo porque no sé muy bien qué es lo que va a pasar con toda la gente que tenga los juegos comprados en la nube y no se los haya descargado. A mi me queda un euro en el monedero del canal Tienda Wii y me quedan 100 puntos de Nintendo y me gustaría recuperarlos y no sé exactamente cómo van a organizarlo. Seguro que ya lo tienen todo estudiado, van a cerrar y se acabó como opcieron con el de DSi. En su momento para los contenidos que ya habían salido en Wii U, te dejaban traspasar tu cuenta con todos tus contenidos, pero los perdías en Wii. Traspasabas a Wii U y perdías lo que tenías en Wii, por lo cual tampoco era un negocio demasiado rentable. Voy a echarme un Samurai Shadow 2 porque se lo merece con el stick. Veis esto es lo que os digo, acaba de cambiar la resolución. No es que sea perfecto, es que es el juego de muragos, lo cual es que... Voy a poner la sangre, este tiene truco. Veo en modo Japón, entras, en modo España y ya está, ya hay sangre. Lo único malo es que en NeoGeo, por ejemplo, no puedes cambiar, no puedes remapear el mando, ¿vale? Los cuatro botones de Wii son los cuatro botones, no puedes poner uno, dos, tres, cuatro, una NeoGeo, son estos cuatro. Eso no mola nada, no mola nada. Pues arranca el juego como si fuera la NeoGeo y no hay ninguna opción de Wii de remapear el mando clásico. Entonces tendrías que cambiar los switches o pillarte un stick de los de NeoGeo. Bueno. Este juego es una auténtica pasada. El juego de SNK favorito, sin lugar a dudas. Hace muchísimo mejor el juego. El tema de samarais a los dos prima mucho más la estrategia y el saber cuándo golpear. que va a hacer un combo, un movimiento espectacular, especial. Tienes muchísimos rollos parry en este juego. Tienes que puedes agachar, puedes hacer un pequeño saltito hacia atrás. Tienes mil maneras de engañar al rival. Como esto que haces. Haces la animación de Padre Roduken y no lo tiras. Pones esquivas, con este... Haces una esquiva hacia abajo, una esquiva hacia atrás. Luego, por supuesto, cuanto más fuerte sea el golpe, más tarda tu movimiento en ejecutarlo, pero... Los golpes fuertes son devastadores. ¿Veis? Me acaba de quitar media vida de un golpe nada más. Pues nada más chicos. Hasta aquí el Retro Life de esta semana. Espero que os haya gustado. Dadle like, in like, suscribiros. ¿Sabéis que tengo Twitter? Tengo un Twitter y todo. Es una locura. Tengo Twitter, Facebook... Una auténtica locura. Se me ha acabado la cámara, se me ha cortado y no he podido narrar el enorme combate de Samurai Shadu que he tenido, pero os pondré por ahí unas imágenes porque Samurai Shadu 2 es un clasicazo. Si queréis coger algo de la consola virtual, es el momento porque la semana que viene cortan el tema de añadir más fondos. Si añadís fondos, añadís los justos. Te dejo añadir de 10 en 10 pavos, como muchos. Añadís los justos, hacer la cuenta para no dejar nada ahí colgado porque no sé si Nintendo devolverá el dinero o cómo lo devolverá. No tengo ni idea. Pero bueno, la verdad es que hoy en día a lo mejor no tiene mucho sentido el hecho de comprar digitalmente juegos de Super Nintendo, de Mega Drive o de Neo Geo para Wii, cuando la Wii es pirateable, cuando tenéis Raspberry y tenéis muchas más alternativas. En el 2006 sí era interesante y hoy en día no. Aunque lo que sí que es interesante son los juegos que os he enseñado, como el Contra Reveal, el Castlevania Adventure, el Tomenasaner, el Beatriz Duner, el Far Racing League... Son juegos bastante interesantes y que tienen un precio asequible. Y bueno, pues yo me lo pensaría. Yo de hecho estoy bastante contento con mi consola, tengo todo tipo de cacharros para jugar con ellos y ya sabéis que la Wii es una de mis consolas favoritas que tengo aquí por el hecho de poder jugar a muchas generaciones de Nintendo en un solo cacharro sin tener que estar cambiando de consola. Tengo ahí todos los Zelda, todos los Metroid, lo tengo todo, lo tengo todo y me gusta. Me sienta muy bien para el cuerpo eso de poder jugar sin cambiar de consola y sin tener todas las consolas. Las puedo tener en un trastero escondido bajo llave y no aquí en el salón. Así que nada chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!